Mi hermoso cariño Mi hermoso cariño Mi Dios te ha mandado Un placer destinado Tomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Cielo amado Que me ha tomado De dicha y amor Mi hermoso cariño Ya estoy contigo Como evanguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios te ha mandado Tomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios te ha mandado Ya estoy con un niño De nuevo Que te contenta Infeliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios te ha mandado Tomás para mí Nos faltó la melodía Pero como usted no va a ver Bueno, pues ya Como quieres Si quieres comemos Yo comemos Si quieres Unos oraciones hace noche